García Loza, que le ha puesto a su traje La Magia del Amazonas. La Magia del Amazonas, inspirado en la mágica belleza de la flora y fauna de toda la Amazonía. En este traje está resumido toda nuestra riqueza, nuestra riqueza de flora, inspirado precisamente para darle de amor, para desarrollar su talento, para presentarles un espectáculo digno de apreciar. El aplauso para la candidata número uno. Vanessa Flores, Vanessa Lucio, este traje con nuestra originalidad, como ustedes también, Juliana García Loza, la diseñadora que se ha inspirado para este concurso, ha utilizado material reciclable, 100% pintura a mano, tiene bastante innovación y tiene un traje bastante original. Surge este evangelístico que invita a volver la mirada y proteger este gran tesoro de todos en este planeta. Gracias, Vanessa. Buena candidata número uno, Vanessa Flores Mendoza. Ahora con nosotros, otro traje típico del Amazonas, elaborado 100% con material reciclado. Es presentado por la diseñadora Maribel Ticona Apasa, inspirado en la flora y fauna de la Amazonía. Tiene el corte, elaborado con pedrería, con textura de la Amazonía. Si ustedes observan en el cinturón, tiene semillas pintadas a mano, mezcladas con pedrería. En la parte posterior representa el río de la Amazonía y en los bordes tiene plumas que representan la flora. En la cola tiene la imagen de un tucán, también pintado a mano, sobre cera brillante, que representa la fauna. Este traje típico ha sido elaborado por la diseñadora Maribel Ticona Apasa. Y voy a invitar a las dos para que hagan la pasarela y puedan reconocer a la diseñadora. Les pido fuertes aplausos, por favor, porque este traje ha sido elaborado en 15 días de trabajo, contido por casi de 10 a 12 horas diarias. Es un traje que puede ser usado para cualquier presentación, simbolizando la riqueza del Amazonas de nuestro país. Gracias, Daniela. Gracias, Maribel. Muchísimas gracias a cada una de las participantes. Estamos viendo bellísimos diseños. Justamente ellas están en la pasarela con su diseñador. Así es. Ahora vamos a presentar a un colibrí maravilloso, presentado por la diseñadora Jacqueline Chino. Vamos a invitar entonces a la siguiente candidata. Esta noche maravillosa, noche que vamos a conocer quién será. Es un misterio saber quién es la modelo, lo vamos a decir al final. Este es un traje que se llama colibrí maravilloso. Es a través del color, las formas utilizadas para representar a este ave, que se encuentra en peligro de extinción, mostrar sin la necesidad de extinguir una especie. Podemos plasmar toda su belleza, sus mágicos tonos que contrastan con toda la naturaleza de nuestra Amazonía. Es un traje elaborado 100% en material reciclado. La diseñadora tiene conocimientos de alta costura, tiene conocimientos de pintura en tela, pintura, que estoy viendo en cualquier tipo de material, tiene un arte bastante singular. Y les voy a presentar a la modelo. La modelo es Aldana. Y con ustedes la diseñadora Jacqueline Chino. Adelante Jacqueline. Adelante Jacqueline Chino. Adelante Jacqueline, por favor. Un aplauso para la diseñadora Jacqueline Chino y su modelo Aldana. Y Anaguara siempre marcando la diferencia. Con estos bellísimos diseños. Junto con cada una con su diseñadora. Hoy también conoceremos quién será la ganadora de estos bellos y magníficos diseños. Gracias Jacqueline, gracias Aldana. Felicito. Vamos a seguir invitando a las siguientes candidatas en esta noche de glamour y en sueño. Así es. Así es. Ahora nos toca presentar algo muy propio del Amazonas colindante con el Brasil. Con ustedes, con ustedes, la diseñadora Indira Tola, presentando su modelo. En la Amazonía de Brasil se divide entre dos grandes tribus. Voy caprichoso y Voy garantido. Cada cual tiene un representante de juventud, fuerza y belleza. La cual es llamada Cuna Paranga. Ella cautiva a los géneros de las tribus por su espíritu de ver. Muy bien, el aplauso para Andrea Corrales Ramos. Andrea, muchas gracias. Con nosotros también su diseñadora Indira. Adelante Indira. Fuertes aplausos para Indira y su modelo Andrea. Felicitaciones Indira por ese bello diseño. Andrés Corrales Ramos. Y ahora en la mañana será visitado el nombre de los ganadores de este concurso. Nuestro jurado calificador está atento a cada detalle que se viene relatando para poder calificar. Y dentro del criterio a evaluar es originalidad del traje. Innovación del traje. Pensatilidad del traje. Calidad del traje. Y por supuesto también el desenvolvimiento de la candidata.